Hola amigos, les habla Pedro Rocas. No olviden suscribirse al canal con la campanita para recibir las últimas noticias. Arrestan madre por dejar a su bebé de un año solo en el vehículo mientras hacía compras. El 21 de julio, alrededor de las 11.30 AM, la fiscal Saldaña Pérez fue la protagonista de este rescate inesperado. Al pasar al lado del vehículo, se precató de que el niño estaba solo en el vehículo encendido y cerrado. Inmediatamente, llamó al 911 para solicitar ayuda. Minutos después, llegó la madre del menor, quien desactivó los seguros del vehículo. La mujer identificada como Eidy Zambrano Quiñones, de 26 años y vecina del residencial Lirios del Sur, ahora enfrenta cargos por maltrato de menores, ya que dejó al pequeño en un jeep campes mientras realizaba sus compras. Según las declaraciones de la madre, el niño se había quedado dormido en el asiento protector, por lo que decidió dejarlo en el vehículo con el aire acondicionado encendido para no interrumpir su descanso. El juez Ángel Candelario, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto y estableció una fianza de 10 mil dólares. Zambrano Quiñones pudo pagar la fianza a través de un fiador privado, lo que la dejó en libertad provisional mientras se lleva a cabo el proceso judicial. La fiscal Tache Cruz Rodríguez, del Departamento de Justicia, formuló el cargo por maltrato en violación del artículo 53 de la Ley para la Prevención del Maltrato, la cual establece sanciones para quienes pongan en riesgo a un menor. Paramédicos evaluaron al niño y confirmaron que se encontraba en buen estado de salud, lo que pudo haber sido gracias a las condiciones favorables del vehículo, pero este tipo de situaciones siempre representan un riesgo significativo para la seguridad de los niños. El caso ha sido referido también al Departamento de la Familia, para que realice las investigaciones correspondientes y aseguren el bienestar del menor. La vista preliminar del caso ha sido programada para el 17 de agosto, cuando se revisarán las pruebas presentadas y se tomarán decisiones respecto a este incidente. Estas han sido algunas de las informaciones del día. Si te gustó el video, deja tu like y recuerda suscribirte para recibir las notificaciones sobre las últimas noticias.